La tradición recalca que los favores concedidos por la imagen deben ser pagados, de lo contrario, el niño no estará tranquilo, expresando su malestar de diversas maneras. Por eso, entre la gente es popular el dicho, más cobrador que el niñedo es de Mayocos. Eso debió haber memorizado aquel carretero que pasaba todos los días frente a la imagen, y que cierto día hizo la promesa de brindarle oraciones y encenderle velas como pago a un favor conseguido. No fue así. Gracias por ver el video.